Tiene la palabra la diputada Natalia Villa. Muchas gracias, señor presidente. Muchos diputados y diputadas llegan en el día de hoy a este recinto condicionados por muchas cuestiones dogmáticas o religiosas. No es mi caso. He participado a lo largo de estos últimos dos meses en los plenarios de comisión en donde hemos debatido este proyecto de legalización y despenalización del aborto. Y he participado con total apertura y honestidad intelectual intentando escuchar a los expositores y un poco buscando respuestas a la cantidad de preguntas que me dispara el tema. Sin lugar a dudas, el debate sobre el aborto lo que nos reclama es coherencia y responsabilidad. ¿Y por qué le digo esto, señor presidente? Porque cuando nosotros estamos debatiendo sobre el aborto en realidad lo que estamos discutiendo es sobre una tragedia. En primer lugar, porque ninguna mujer va a ir a practicarse un aborto contenta. Nunca, jamás. Y en segundo lugar, porque la decisión de interrumpir un embarazo a nosotros los legisladores, a nosotros los hombres y las mujeres de la política, nos pone cara a cara frente a otra tragedia, que es la del fracaso del Estado. El fracaso de sus políticas públicas, sociales, educativas, sanitarias, de contención, de prevención. Y entonces surge la pregunta de cómo nos paramos frente a esta tragedia. ¿Se subsana este fracaso del Estado legalizando la práctica que lo pone en evidencia? Sinceramente creo que no, que ese no es el camino. Ni para esta, ni para tantas otras tragedias que patentizan los fracasos del Estado. Creo que lo que nosotros debemos hacer es buscar caminos, mecanismos para evitar que esa tragedia suceda. A lo largo de estos meses he escuchado muchas afirmaciones. Algunas las comparto y otras, sinceramente, no. He escuchado que todos estamos a favor de la vida y lo comparto absolutamente. Tantos aquellos que están a favor de este proyecto como los que lo rechazamos, estamos a favor de la vida. Yo particularmente estoy a favor de la vida de manera absoluta. A favor de la vida de la madre y a favor de la vida del niño por nacer. Así como también comparto que las mujeres somos dueñas y tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Claro, lo tenemos, lo tenemos. Y los hombres también tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Lo que no tenemos derecho, ni las mujeres ni los hombres, es a decidir sobre el cuerpo del otro. Nunca, nunca. También he escuchado y en reiteradas oportunidades y ya casi hasta el cansancio, que el debate sobre el aborto es una deuda pendiente que tiene la democracia para con las mujeres. Discrepo, señor Presidente. A nosotras, las mujeres, la democracia nos debe infinidad de debates. Debates relacionados con la lucha de los derechos políticos, sociales, laborales, sindicales. Debates relacionados con las injusticias y las inequidades que vivimos y que sufrimos las mujeres a lo largo de la historia. Y esos son los debates que nosotros tenemos que dar. Y esos son los derechos que las mujeres debemos conquistar. No el aborto. ¿Y sabe por qué, señor Presidente? Porque el aborto no es un derecho. No es un derecho humano. No lo es. No tienen razón. El derecho humano es el derecho a la vida, no el derecho a eliminarla. No el derecho a destruirla. No lo es. Así como tampoco, no comparto que se llamen para sí progresismo. No hay política más progresista que la de ser generoso con la vida. No hay política más progresista que la de defender la vida. Pero parece, parece, que en este Congreso contamos con diputados iluminados que nos quieren venir a decir qué política es progresista y cuál no. Antes de hablar de progresismo, a ver, seamos coherentes. ¿O acaso no era una política de Estado el debate sobre el aborto en el año 2007 cuando ingresó el primer proyecto a este Congreso de la Nación? ¿O acaso no era progresismo el debate sobre el aborto en el año 2010 y 2014 cuando se negaron sistemáticamente a Arcurum en la Comisión para debatir el tema? Mire, señor Presidente, el progresismo es siempre progresismo. Lo es hoy, lo será mañana y lo fue ayer. Y no tiene que ver con el lado del mostrador en el que estoy parado. Nunca tiene que ver con eso. Por último, señor Presidente, no todo en esta vida da igual. No todo en esta vida está bien. Y el aborto no es justicia social. Porque no es justicia social atropellar los derechos de los más vulnerables. No es justicia social no escuchar la voz de los más indefensos. Porque el aborto es un abuso de poder del fuerte frente al débil. Y eso los peronistas sabemos muy bien que no es justicia social. Hoy tenemos la posibilidad de grabar nuestro nombre en el lodo o en el bronce. Depende de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.